Mi nombre es Gavin Rogers, yo soy pastor de la Iglesia Metodista del Centro de San Antonio, Texas. Yo dejé todas mis comodidades en mi alojamiento, empaqué mis cosas y preferí dejar de recorrer la Ciudad de México y decidí tomar el camión y conocí a estas personas una mañana y decidí montarme con ellos para conocer su travesía y salté con ellos para montarnos en el tren con cientos de personas en la parte de arriba de los vagones y conocí gente de todas las edades, mujeres y niños. Ellos me protegían, me daban frutas y agua y me sentí como una familia. Desde que supe la noticia de que había arrancado la caravana, la noticia tocó mi corazón y me decidí a venir a documentar esta realidad y conocer por qué se atrevieron a dejarlo todo, en medio de la crisis en sus países, la inseguridad y la violencia, y quiero difundir un mensaje de respeto a sus derechos humanos y a que se llegue a definir una reforma migratoria en Estados Unidos para poder ayudar a toda esta gente. Si justamente me monté en esos camiones y conocí las historias de estos jóvenes que son unas lindas personas, para mí ha sido una experiencia increíble.